Música Colabore con su ciudad, no arroje residuos a la vía pública, no entregue basura a los carros, denuncie basurales clandestinos al 155-03-56-62 o 155-3454-02. Basurales 0, una responsabilidad de todos. Municipalidad de la Ciudad Histórica de San Miguel de Tucumán. En primavera, Canal 5, Canal 5, Nuestra Televisión. Nuestra Televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. El gusto saludarlos como siempre a esta hora, 60 minutos de información en Teleflash, por el 5 de Super Canal, también por Cadena 3, en el único noticiero verdaderamente tucumano. Ivana Fernanda. ¿Qué tal, Daniel? Primaverales, buenas noches. Muy pero muy buenas noches. Es así, le estamos poniendo todo el color a esta primavera. Bienvenidos, buenas noches a nuestros televidentes. Ya estamos acá con toda la información en esto que es Teleflash. Muy bien, mi amigo Martín dijo que le desea feliz primavera. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, el cariño para Martín. Estuvimos en la tarde de hoy hasta hace un ratito nada más con él. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, anduvo de festejos. Sí, pero temprano. Importante festejo. Importante festejo. Un beso para Sandra que está cumpliendo años en esta jornada. Un besito. Números de teléfono, Ivana Fernanda. Vías de comunicación, Daniel. Aquellos que se quieran comunicar con nosotros, como siempre los invitamos a llamarnos a través de nuestras dos líneas directas 422-2133, 422-2253. También nuestro correo electrónico, la posibilidad a través de teleflash.hotmail.com. Bueno, estamos en la web también, www.canal5.tucuman.tv. Saludo a la gente que nos sigue a través de internet como cada noche. Y en Facebook también, Daniel, nuestra página oficial. Nos buscan como canal5-teleflash-tucuman. Muy bien. Muy bien. Ah, YouTube, por supuesto. Nuestro canal. ¿Usted está suscripto a Noticias de Teleflash? Sí, 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 sí. Y como están suscritos mis amigos de San Sebastián, de Santa Clara del Mar, de San Martín, Partido Buenos Aires. Mucho. Que nos siguen por ahí, así que muchos, 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 muchos. Muy bien. A los amigos de Cadena 3, ¿ya saludó? Ya, a todos. Ah, bien. Bueno. ¿Cómo la ha tratado este día de primavera? Y un día muy colorido, con muchas flores. Lindo. ¿Le mandaron flores? Sí. Bien, bien. Varias, varias, varias. Muy bien, entonces. Muy atentos los caballeros. Especialmente mi papá, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bien. Siempre portándose bien. Festejos por el Día del Estudiante en esta jornada. Gabu y Franco estuvieron realizando una tarea, un trabajo especial para Teleflash en esta jornada. A ver. Feliz día de la primavera. En esta oportunidad eligieron venir a pasar un hermoso día acá en el Parque 9 de Julio. Hola, ¿qué tal? Feliz día para todos también. Bueno, acá, disfrutando de un hermoso día en Tucumán. Más lindo que nunca. Vieron a hacer un picnic. Y vinimos a tomar unos mates a la mañana y, bueno, nos quedamos un ratito más para ver las bandas que están muy buenas. ¿Por qué eligieron el Parque 9 de Julio para pasar este día de la primavera? Y, bueno, vivimos cerca, en un barrio cerca del parque y, bueno, somos fanáticos del parque. Siempre nos gustó mucho. Y, bueno, no hay mejor lugar que para pasar la primavera que acá. ¿Le gustan las actividades que tienen para presentarle la municipalidad en esta oportunidad? Sí, la verdad que para felicitarlo al intendente de la provincia porque no solamente las actividades son buenas, sino que se ve la buena intención. La intención es mostrarle a los jóvenes que se puede pasar de otra forma la primavera, con otras perspectivas, con deportes, con juegos para chicos, para pasarla en familia. Muy bien, los felicito al intendente. ¿Por qué eligieron el Parque 9 de Julio para venir a festejar el Día del Estudiante? Porque, digamos, es un lugar lindo para pasar entre amigos y, aparte, siempre que salimos nosotros nos venimos para aquí, para este lugar. ¿Le gustan las actividades que les presenta la municipalidad en esta oportunidad? Sí, recién acabamos de llegar, sí, que estamos viendo, sí, que hay algunas que parecen lindas, así que ya vamos a ver cuál participamos. ¿Se quedarán toda la tarde a compartir acá con familiares, con amigos, este día de la primavera y el Día del Estudiante? Sí, vamos a estar toda la tarde aquí. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Sí, sí, a mi papá que ha quedado en la casa ahí, que no ha podido venir, y a mis abuelos también. Nos venimos a pasear con una amiga, con los chicos. Feliz día de la primavera para todos. ¿Por qué eligieron el Parque 9 de Julio? Porque iba a estar lindo hoy, iban a hacer este evento, por eso. ¿Suelen venir con sus hijos siempre a compartir aquí? Cuando podemos, sí. ¿Quieres mandarle un saludo a alguien en este Día de la Primavera, el Día del Estudiante también? A todos los chicos, a todos los amigos, sí, a mi familia. En esta oportunidad del Día del Estudiante, el Día de la Primavera, ¿decidieron organizar para venir acá al Parque del 9 de Julio? Sí, así hemos decidido venir y pasar el día acá entre familia y amigos. ¿Te gustan las actividades que tiene para presentarle en esta oportunidad a la Municipalidad? Sí, la verdad que está muy buena, muy pocas veces he visto esto y ahora, la verdad que es muy lindo esto. ¿Se sienten seguros con todo, bueno, la seguridad que se ve acá en el ambiente? Sí, la verdad que sí, es más seguro para poder pasar la mamá en familia sin que haya ninguna clase de problema. Usted como madre, ¿cómo se siente al poder compartir acá con sus hijas este Día de la Primavera, el Día del Estudiante? Me parece una experiencia muy linda, aparte, primera vez que venimos a esta zona, siempre hemos estado del otro lado del parque y me parece muy bueno, aparte de la seguridad que hay, los policías, hay más control con respecto a la alcoholemia también, porque años pasados había muchas malas experiencias con jóvenes que tomaban, después habían víctimas y todo lo demás, pero ahora me siento más tranquila, más segura. Bien, ahí estaba el informe de la Primavera, con música a tono, con el rey Palito Ortega al final. Así es, Dani, bueno, muchos que... Fanático de Palito, de Ramón Bautista, es Alfredo Olivo. ¿Sí? Sí, sí. Sí, algo escuché por ahí, desde tempranito llegaba. Nada que ver con André Riu, Ramón Bautista. Bueno. Muy bien, nos ponemos serios, ¿qué te parece? Y tenemos mucha información. Tiene que ver la información ahora con la ley de emergencia que va a ser tratada mañana en la legislatura tucumana y el tema de seguridad está ocupando mucho de la agenda de las autoridades provinciales. Hoy se reunió con efectivo de Gendarmería Nacional el ministro de Gobierno, Regino Amado. Hemos trabajado en hacer un reconto de lo que pasó, la tarea que hemos tenido y trabajando en forma conjunta mientras se desarrolló el Congreso Eucarístico acá en la provincia, que congregó más de 300.000 personas, donde vino el presidente, la ministra de Seguridad en algún momento. Y tantos visitantes que tuvimos y felizmente merecimos como provincia, y en especial del área de seguridad, el reconocimiento hasta del Vaticano. Esto fue hecho efectivo, este saludo y agradecimiento al gobernador de la provincia. Y también los festejos del 9 de julio, que fueron diversos y numerosos, por cierto. Y lo último acontecimiento de la comunidad judía acá en Tucumán. Lo que va a venir es reuniones del Consejo de Seguridad Interior acá en la provincia, posiblemente los días 31 de diciembre, con todos los ministros de seguridad del país y la ministra Bullrich acá en la provincia, los jefes o directores de cada una de las fuerzas nacionales, para trabajar siempre en seguridad. Pero mayormente y últimamente en cada consejo se habla mucho de la tarea que llevamos adelante en cada provincia, en cada región, de la lucha contra el narcotráfico. Acá en esta reunión hemos quedado de acuerdo y a pedido de la ministra, en la reunión que tuvimos en un consejo en Pilar, que quien va a coordinar en la provincia por parte de las fuerzas federales va a ser el comandante Dominicini, responsable de la región de Gendarmería. Así que creo que esto va a facilitar mucho las cosas para la comunicación, para el intercambio de información y sobre todo aunar esfuerzos para llevar la tranquilidad que la gente nos está pidiendo en materia de seguridad. Ministro, hay un trabajo articulado de todas las fuerzas, como lo mencionaba, pero también van a arribar a la provincia efectivos de las distintas reparticiones policiales. Sí, bueno, de eso lo venimos trabajando ya hace un tiempo. Pareciera ser que a veces las cosas estas son de un día para el otro, pero que un escuadrón se radique en la provincia, estamos hablando de Gendarmería, en la zona de Capitán Cáceres, que está estratégicamente en el centro geográfico de la provincia y que va a atender las rutas que cruzan a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, buscando el control de quienes trafican mercadería ilegal, droga, vehículos que han sido robados en otras jurisdicciones, y bueno, el trabajo que realiza Gendarmería y en algunos casos coordinado o trabajando en conjunto con Transporte, porque hay un convenio, se va a firmar un convenio para trabajar en conjunto con la Secretaría de Transporte de la provincia. Vamos a tener ahí más de 150 hombres, la idea, sumado a la patrulla fija que ya existe en el departamento de Montero, que son 20 o 30, 400 personas que están capacitándose dentro de la policía de la provincia, y en enero, diciembre, enero, estarían en condiciones de ser incorporado a la fuerza provincial, la policía aeroportuaria que va a radicarse en Tucumán, como para atender todo el noroeste, también calculan que van a rondar entre 100 y 150 hombres para atender su trabajo acá en la región, pero radicado en nuestra provincia. De esta importante reunión que se llevó a cabo hoy en Casa de Gobierno, hemos conversado con el comandante de Gendarmería, Claudio Domenicini, quien habló con la prensa y dijo lo siguiente. Coordinando las tareas que ya venimos haciendo, de hecho, hemos venido trabajando en forma articulada con las distintas fuerzas, la policía de la provincia de Tucumán, la policía de Federal Argentina, en distintos eventos que se han dado en la provincia, como bien dijo el Ministro, Congreso Eucarístico, la Seguridad del 9 de Julio, bueno, simplemente a seguir coordinando actividades. Bien, en este caso, ¿han quedado de acuerdo en alguna coordinación particular de alguna de las fuerzas para que lleve adelante este Consejo de Complementación? Bueno, continuar en reuniones sucesivas para ver de qué manera podemos mejorar el sistema de seguridad. Bien, en este caso, los operativos se van a realizar, como lo vienen haciendo, de forma coordinada, en distintos puntos de la provincia, siempre para combatir el delito y obviamente el narcotráfico, ¿no? Sí, de la misma manera que venimos trabajando hasta ahora. Lo importante es coordinar y poder, digamos, articular y tener un esfuerzo en común que dé resultado. ¿Cuáles son las fuerzas que participan, comandante? Participan los representantes de la Policía Federal, de la PSA, de Gendarmería y la Policía de Tucumán. Finalmente mañana va a sesionar la legislatura. Osvaldo Jaldo, el vicegobernador, confirmó que va a salir por ley y no por decreto la emergencia en seguridad. La legislatura está modificando el decreto, ya que algunos conceptos del decreto, algunos articulados del decreto, lo estamos considerando en el dictamen de comisión que hoy estamos sacando. Como consideramos parte del decreto, también consideramos parte de los cinco proyectos que han presentado los legisladores de las diferentes bancadas, y es decir, con la iniciativa del Poder Ejecutivo, con la iniciativa del Poder Legislativo, con la norma nacional, el decreto de emergencia a nivel nacional, hemos realizado y hemos sintetizado un dictamen de comisión que entendemos que mañana va a ser convertido en leyes, capaz, si así lo deciden los legisladores, mañana la provincia de Tucumán va a tener sancionada la ley de emergencia, no sólo la ley de emergencia en seguridad, sino la ley de emergencia en sistemas carcelarios, y también la ley de emergencia en todos aquellos que son víctimas, víctimas de este flagelo de la droga, víctimas del flagelo de muchas adiciones, como son la contención y la campaña de recuperación de todos aquellos chicos y jóvenes que han caído en los flagelos de este tipo de adiciones, también la emergencia en lo que hace a la recuperación de los adictos, también entra en la emergencia de seguridad, aunque vamos a sancionar mañana. Para las cámaras de Teleflash hemos conversado con el concejal Ricardo Busi, quien nos ha comentado acerca de un proyecto que ha presentado y tiene que ver precisamente con una página web donde quede plasmado todos los proyectos de los concejales capitalinos, todos los detalles en esta nota. Una página web para informar a la gente lo que hacen los concejales, dónde venimos, cuáles son los principios, las ideologías, las doctrinas que cada uno abraza, y fundamentalmente cuál es la participación que tienen los debates, las iniciativas parlamentarias, además de, bueno, por supuesto, en el mismo habría que incluir las declaraciones juradas de cada uno de los concejales, en fin, un mecanismo para que la gente pueda controlar debidamente lo que hace su representante. Días pasados se aprobó una iniciativa parecida en la Cámara de Diputados de la Nación, nosotros ya teníamos presentado nuestro proyecto aquí en el Consejo, y en la legislatura provincial yo he presentado dos proyectos en ese sentido, así que siempre bregando por la transparencia. Creo que la manera de recuperar la credibilidad de la política es justamente bregando por la transparencia, y en ese sentido, bueno, estamos esperando que el Consejo se avenga a tratar estas iniciativas a fin de que la gente pueda saber efectivamente qué es lo que hace su concejal, cuáles son los temas que les preocupan y cómo se desarrollan los debates parlamentarios a fin de, bueno, fijar las posiciones que cada ciudadano ejerce un debido control sobre el político que vota para ocupar el cargo. ¿Cree que es un misterio todo esto, o que por lo menos la gente no tiene conocimiento de lo que sucede en el Consejo y de la tarea que hacen los concejales? Creo que hay muy poco interés de la gente sobre lo que hace el Consejo cuando el Consejo realmente es el que rige la vida de la sociedad. Y bueno, esta falta de interés podría corregirse justamente dándole mucha participación a la comunidad. En ese sentido, apunta a esta iniciativa. Nosotros queremos acercarnos a la gente mostrándole lo que hacemos y a su vez recabando la opinión dedicada a la comunidad. Nosotros hacemos esto a través de nuestras redes sociales, de Facebook y de Twitter, pero no es suficiente. Creo que el Consejo debería institucionalmente tener una página a fin de informar a toda la comunidad de lo que hace cada uno de sus representantes. ¿Ha conversado esto con sus pares? Sí, con algunos de ellos, con Sandra Mazzone, con Agustín Romano Norris y en principio hay voluntad de llevar adelante. Incluso me dice el secretario parlamentario de aquí de la Cámara que la Cámara está trabajando también en ese mismo sentido. Así que bueno, esperamos que por un avión o por la otra haya una pronta aplicación de estas medidas porque queremos darle información a la comunidad para que la comunidad sepa lo que hace cada uno de sus representantes. Y en ese sentido nosotros no vemos más que ventajas. Tenemos una intensísima actividad parlamentaria y estamos deseosos de comunicarla. Así que en ese sentido apostamos a la transparencia y a la información. Continuamos con la información en el ámbito del Consejo Deliberante. El municipio está funcionando hoy con el presupuesto del año anterior. Se va a analizar el presupuesto de 2016. No descarta incrementos, a vida cuenta, de la inflación y otros gastos que se han aumentado. El presidente de la Comisión de Hacienda, José María Franco. Estamos llegando al momento del tratamiento de lo que es el presupuesto de 2016 del Consejo Deliberante. Creo que se están dando las condiciones y se está calmando un poco la cuestión económica. Tenemos que esperar, bueno, va a ser importante también por el municipio lo que se decide en cuanto a lo que es el aumento de la luz, teniendo en cuenta que el municipio también paga lo que es alumbrado público. Pero bueno, creo que llega el momento en el que uno tiene que tratarlo y ver ya, lamentablemente, pasado el tiempo. Pero bueno, es el momento justo para tratar lo que es el presupuesto de 2016. Ahora, en este momento justo, como usted dice, casi llegando al final del año, ¿la idea es ampliar el presupuesto porque no llegan con lo que tienen? Nosotros estamos funcionando con lo que es el presupuesto de 2015. Obviamente va a ser superior el presupuesto teniendo en cuenta que, bueno, hubo aumentos de salario, hubo aumentos de servicio. O sea, el municipio no está exento de todos los aumentos que hubo y que vino viviendo la mayoría del pueblo argentino en estos seis meses, siete meses. Así que seguramente será recalculado el presupuesto, tanto de la municipalidad como del consejo deliberante, más teniendo en cuenta que hay que adaptarlo a lo que fue la recaudación. En algunos momentos cayó, en otros momentos subió. Pero bueno, en base a esos números uno tiene que acomodar el presupuesto. ¿Ya se manejan números? No, todavía no. En los próximos días nos vamos a estar reuniendo con el secretario de Hacienda del municipio para hablar eso y darle el puntapié inicial al trabajo de lo que es el presupuesto. Si Dios quiere, la semana que viene posiblemente esté invitado el secretario de Hacienda al municipio para, bueno, dar las charlas correspondientes. ¿Recordamos con cuánto están funcionando? Hoy el consejo deliberante del municipio de San Miguel de Tucumán está funcionando con 170 millones de pesos. Continuamos con la información en el ámbito del consejo deliberante porque se analiza el traspaso del predio de Campo Norte al municipio capitalino. Hoy está en manos de la provincia, se necesita una ley de transferencia, se plantea construir en el lugar el Parque del Bicentenario. La palabra del Edil Raúl Peregrini. El informe que nosotros estamos recibiendo apunta a ponernos en situación de esto y estamos evaluando dentro de lo que significan las comisiones de obras públicas y planeamiento solicitar una reunión con el secretario general de la Gobernación, Pablo Yedlin, de tal manera de, bueno, también conocer de parte del Ejecutivo en qué avance está el sistema, el mecanismo de transferencia del predio. Ahora, ¿ya la municipalidad cuenta con el dominio ya para...? No, no, no. El dominio del predio es de la provincia. La provincia tiene que escriturar y luego de la escrituración tiene que hacer una ley de transferencia. Luego de esa ley de transferencia está donde la municipalidad tiene que hacer la recepción del predio por parte del consejo deliberante y además efectuar, ya en ese caso del Departamento Ejecutivo, un concurso para establecer iniciativas privadas que permitan dar un perfil al espacio verde. Más allá de que hay ya una idea, una iniciativa, un proyecto del Departamento Ejecutivo municipal que va a servir como modelo, como base para el concurso. ¿Cuándo cree que el gobierno va a escriturar este desarrollo? Bueno, tiene todas cuestiones que tienen que cumplir con trámites administrativos. Por eso nosotros queremos reunirnos con Yedlin para ver cuál es el estado actual del tema. En este momento lo que estamos planteando con el Departamento Ejecutivo es cuáles son los avances que tiene que hacer el Departamento Ejecutivo en la materia. Continuamos con más noticias, cambiamos de tema y vamos a escuchar la palabra de Roberto Ávila y tiene que ver con la opinión del Intendente de Tafi Viejo, Javier Noguera, quien dijo que ha cuestionado este proyecto de eliminar las bolsas plásticas de los comercios. Él sostiene que esto va a quitar fuentes de trabajo. Me parece muy mal, ¿no? Me parece muy poco responsable esas declaraciones porque él tiene que entender que él es un Intendente de todos los vecinos, no de algún grupo minúsculo de empresarios. Él tiene que defender los intereses de todos los vecinos y de la sociedad, para eso está en la función pública. Cuando uno habla de que sí, se generan cambios, obviamente son cambios que antes, también hace 30 años, se generaron y empezaron a existir esta bolsa y así tenemos hoy todos los ingresos a las ciudades, todas las cloacas, toda la boca calle tapada de bolsa de polietileno, que hace con una doble contaminación, que todavía tenemos que esperar 300 años para que esta bolsa se degrade y deje de existir. Entonces, primero tenemos que entender que nosotros trabajamos para toda la sociedad, no para un grupo minúsculo de empresarios. Ahora vamos a la otra parte, porque también es parte de, creo yo, de esto, es que también la gente sepa, y este Intendente sepa, que las bolsas que entregan los super hoy o que van a empezar a entregar, son oxo-biodegradables, que estas bolsas también las pueden hacer las fábricas de plástico, o sea, es cuestión de que tienen que cambiar solamente un químico para que puedan realizarse, porque son similares, es más, muchas de las personas hoy ya se están entregando estas bolsas y no se dan cuenta, creen que todavía son las de polietileno, y no, ya son las oxo. Y estas bolsas tienen como característica, como ventaja, que se degradan en dos a tres años. Entonces, terminamos con la contaminación visual que también sufre la ciudad. Entonces, a ver, uno lo que busca con esto es cuidar el medio ambiente, cuidar la ciudad, que no terminemos en un caos de bolsa, porque hoy por ahí parece irrisorio en algunos casos, pero si vamos 20, 25 años de esto, imagínense en 30, 40 años más, o 300 años que es cuando se degrada, va a ser literalmente una ciudad envuelta en una bolsa de plástico. Entonces, uno no es tan solo que tiene que hacer las medidas del día a día por hoy solamente, tiene que pensar en tu ciudad, tiene que pensar en tu espacio de acá a 20, 30, 40 años. Nosotros tenemos más información, pero lo que vamos a compartir ahora va a ser una pausa. Ya está en nuestros estudios el doctor Jorge Rodríguez Robledo, así que ya lo vamos a tener con nosotros. No se muevan. Él tiene la culpa. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ¿por qué hablan tanto fuera de cámara? Me anticipa la columna y todo. Se hacen señas, hablan, y uno no sabe. Bueno, vamos a la pausa, dale. Vamos a la pausa. Desalojo, reclamos de vecinos de la zona del Manantial en instantes en Teleplash. Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver 20, 38 minutos en vivo por el 5 de Super Canal. Continuamos con más información. Protesta, en este caso, de vecinos resisten un desalojo. Son de la zona de El Manantial, barrio El Portal 2. Ya estamos al punto del desalojo. Somos familia del barrio Portal 2 en El Manantial. Hemos hecho todos los trámites ante los entes oficiales. Debido a la lentitud de la burocracia que tienen los organismos, nos hemos convocado y hemos tenido que salir a la calle en busca de respuesta. ¿Cuántas son las familias que se quedarían sin vivienda? Son más de 100 familias las cuales viven en el lugar. Pero no porque ellos quieren, sino porque el gobierno o el Estado no les da la oportunidad de poder tener un lugar digno para poder desarrollar sus vidas. ¿Cuál es el motivo que le dieron por el motivo del desalojo? El motivo del desalojo es porque es un sector privado. Hemos entrado normal, como en todo lugar, sin violencia, sin nada. Debido a que estaba en estado de abandono, era monte, hemos desmontado, hemos hecho apertura de calle, hemos hecho tendido de agua, tendido eléctrico, tenemos luz domiciliaria, como así también tenemos la luz en calle. ¿No pudieron hablar con los dueños de los terrenos para llegar a un acuerdo? ¿O directamente el pidió el desalojo? La verdad que directamente el trámite está hecho así. Ya contamos con el expediente, está en fiscalía número 9 para la firma. Y las circunstancias nos sacan porque tenemos tanto como niños discapacitados, gente anciana, mujeres solas, mujeres viudas y matrimonios que realmente quizá tienen la oportunidad de poder pagar como muchos. Pagan el loma de Tafi, donde se dio casa a gente porque tenían un recibo de 20.000. Nosotros no tenemos un recibo de 20.000, pero somos más capaces que ellos. Bien, ¿algunas autoridades lo recibieron? Hasta el momento hemos ido a hacer el trámite acá en la subsecretaría de regularización dominial y hábitat. El trámite se está haciendo, dentro de una hora vamos hacia ahí. Ahora estamos esperando con la promesa de personas que se acercaron acá a que nos va a recibir la doctora Carolina Vargas Aynase. ¿Y le preguntarán todos estos temas? ¿Es una preocupación para ustedes? Más que una preocupación, es una necesidad y urgencia de toda la gente. Yo lo invito al que se quiera acercar, que es autoridad de nuestra provincia, a compartir 24 horas en el lugar donde ellos viven para saber si realmente es digno, aparte de tener por derechos adquiridos que la Constitución Nacional y Provincial como pactos internacionales nos dan como derecho a nosotros a tener un digno lugar, que ellos vayan y participen y vean en la situación, que nosotros nos encontramos si es digno que los niños puedan vivir en la forma que se vive. Muy bien, momento de presentar al doctor Rodríguez Robledo. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien. ¿Feliz primavera? ¿Feliz primavera, doctor? ¿Usted? Hoy es el Día de la Paz. ¿De la Paz eso es? Sí. El Día de la Primavera. No, el Día de la Primavera, el Estudiante, el Día Mundial de la Paz. ¿También? También, hoy, 21 de septiembre. Me alegro. Ayer cumplió nuestro amigo. Sí, Jorge Ernesto. Jorge Ernesto. San Marés Pío VI. Así que le mandamos un saludo. Estuvimos anoche una muy linda noche. Muy linda, ¿no? Se tocaron todos los temas. No dejaron nada. Nada, nada, les dije que los quiero mucho. Yo, lamentablemente, no pude llegar, pero sé que la pasaron muy bien. No, muy, muy bien, muy bien. Usted estaba muy verborrágico. No, sí, no, se habló mucho en la mesa de anoche. Eso es lindo. Ameritaba una charla profunda. ¿En los grupos de amigos es lindo hablar de vez en cuando? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Lo esperábamos o no fue? No me diga que estaba ocupado con Luis Manuel porque... No, no, estaba terminando el programa tarde. Estaba terminando el programa tarde. Después tenía que buscar a Martina. Ya me demoré y no llegué. No terminé este video. Lo vamos a mostrar. A ver. Había un embotellamiento por calle General Paz. ¿Y qué hizo el amigo del auto rojo? Pumba. Contramano por el pasaje 2 de abril. Bueno, esto que se ve, evidentemente, este conductor no toma conciencia de lo que hizo, de lo que efectuó, vio un embotellamiento y decidió tomar una calle contramano, no dando cumplimiento a la ley nacional de tránsito en lo que hace al sentido y circulación que tienen las calles, las arterias de nuestra provincia, potenciando el riesgo, tanto al peatón, que por supuesto, si quería ejercer el cruce ahí en esa esquina, iba a buscar el sentido de circulación de los vehículos, no iba a ver que Peugeot giraba contramano, como así también al resto de los vehículos. Ahí en esa cuadra, sobre todo, hay un par de guarderías desde mitad de cuadra. Y una buena sanguicharía también. También. Pero mucha fluidez de vehículos, evidentemente, el horario habrán sido las 20 horas, más o menos, por la luz que se ve, 21, pero gran embotellamiento y esta solución que realmente no se debe tomar. Y es una calle angosta, ojo, que si venía uno por el sentido normal, era complicado el tema. En la misma esquina, en la intersección de Piedras y Pasaje 2 de Abril, ¿qué hubiera pasado si se encontraba este vehículo contramano con quien circula adecuadamente en la vía pública? Un llamado de atención para reflexionar. Y esto no es una conducta aislada, al menos particularmente lo observo en calle Uruguay-Valcarce. También bajan por Uruguay, ingresan contramano por Valcarce para ingresar a un estacionamiento que hay en mitad de cuadra. Y de igual forma, en calle Uruguay y Pasaje García, los vehículos circulan contramano. Bien. Doctor, otro tema. Sí. Me comentaba Ivana, me comentaba el ingeniero Ivana, anoche, llegando a su casa, se cruza con un delivery, una moto delivery. Sí. Sin casco, sin luz. ¿Están reglamentados los delivery? Bueno, no, una asignatura pendiente que tienen nuestros parlamentarios, el regular esta actividad que evidentemente hoy es algo normal, llamar a un cadete al traslado de un producto, de una mercadería, de un valor, de un mensaje, de lo que se pueda necesitar de un lugar a otro, como así también cuando necesito comida rápida, llamar por teléfono y que en la puerta de casa me dejen eso que estoy pidiendo, ¿no? Esas empanadas, esas pizzas, aquello que quiero compartir en mi casa. No está regulado y la circulación que tiene transgrede todas las normas de tránsito, el delivery, circula contramano, utiliza la vereda para efectuar su desplazamiento, no cuenta en la mayoría de las oportunidades con las medidas de seguridad de casco, espejos. La patente queda tapada en su visibilidad, atento a las cajas en las cuales cargan los alimentos que trasladan de un lugar a otro. Así que acá tenemos esta gente que trabaja honradamente, pero que le pagan por la cantidad de viajes y de pedidos que llevan. Esto hace que ellos tengan que circular rápidamente, lo más acotado que se pueda para llegar rápido a la entrega de esas empanadas, por ejemplo, y por supuesto por cada viaje ellos reciben un pago y es a consecuencia que van a transgredir todas las normas de tránsito con tal de poder ganar mayor cantidad de dinero, lo cual no está mal en su actividad, pero que hay que regularlo porque potencia el riesgo en la vía pública en lo que hace al resto de los vehículos que circulan, como así también al peatón. Muy bien, entonces, tarea para el Consejo de Iberante en este caso. Tarea para nuestros concejales, para nuestros legisladores también a los fines de poder reglamentar esta actividad que se hace en vías de circulación en la vía pública, que potencien el riesgo, por supuesto, para todo lo que circulamos en la vía pública, ¿no? Muy bien, doctor. ¿Abogados en Acción? Todos los miércoles, 19 y 30 horas. La verdad que muy contento y muy agradecido de la gente que me escribe en el Facebook. Yo, la verdad que trato de contestar a todos aquellos que toman su tiempo para escribir, para dejar un mensaje, un comentario sobre lo que se ve y también lo que se escucha a través de Abogados en Acción semana a semana. Así que muy agradecido de la participación de la gente y del acompañamiento también que genera cuando uno está en la vía pública. Ah, te vi con Daniel, te vi en el programa, me gustó esa entrevista. ¿Cómo te hace chiste, Daniel Urueña? Así que a la gente le gusta, mientras que a la gente le gusta y la divierta y le informe. Objetivo cumplido, por lo menos, de mi parte, ¿no? Gracias, Jorgito. Por favor, gracias a usted. Espero la semana que viene. Así va a ser. Muy bien, continuamos con más información. Convenio marco entre el INADI y el Ministerio de Trabajo. Venimos a presentar un convenio de cooperación mutua entre ambos organismos para poder realizar políticas públicas claras que beneficien al trabajador y sobre todo en este tema tan sensible como es la discriminación en el ámbito laboral. Así que nos sentimos muy contentos, muy orgullosos, con muchas ganas de que lo que repercute en ambos ministerios en la Nación, poder transmitir y poder realizar aquí en Tucumán todas las cooperaciones y todos los trabajos necesarios que permitan que el trabajador se sienta justamente protegido por las leyes que amparan, la protección contra la discriminación, la lucha que estamos dando. Y nosotros queremos ser bien claros que la política nacional tiene como objetivo justamente eso, que las políticas públicas se puedan cumplir de una manera u otra, pero que siempre pensando en la gente. Así que le damos las bienvenidas. Bueno, ahora nos van a contar acá nuestras visitas para que podamos, digamos, hacer conocer a la sociedad y sobre todo que el trabajador escuche nuestras ideas, nuestras propuestas y sobre todo que ya hay un convenio firmado para que se lleve a cabo durante todo el resto de la vida. Este es un convenio marco que lo que pretende en líneas generales es garantizar la igualdad del derecho al acceso laboral. Nosotros como Ministerio de Gobierno lo que hacemos normalmente es garantizar que el trabajador debe estar regularizado. Con este convenio con INADI, no solo eso, sino que también vamos a garantizar que no va a existir ningún tipo de discriminación de ninguna clase para que todo el mundo pueda acceder a un trabajo. O sea, vamos a garantizar la igualdad. Y esto se va a hacer de la misma manera que lo veníamos haciendo, con inspecciones, con regulaciones y obligando a regularizar a los trabajadores. Estamos celebrando este convenio marco con el Ministerio de Trabajo. Nosotros entendemos que el Estado es el garante de la protección y la promoción de los derechos humanos y es por eso que la discriminación laboral no es un tema menor y por eso celebramos este convenio que nos permite generar un protocolo de derivación y un plan de trabajo en vistas a combatir y proteger la discriminación en el ámbito laboral. Muy bien, continuamos con más información. ¿Qué va a pasar con los empleados de comercio durante el fin de semana? Recordamos que está el 24 de septiembre y el 26, que es el Día del Empleado de Comercio. Está previsto que el 24 trabaje en mediodía, mientras que el 26 va a ser nula. Establecimos que para que ellos, todos sus empleados puedan festejar el Día del Empleado de Comercio, el lunes 26, todos los locales comerciales de los supermercados, shopping y microcentros y distintos comercios van a estar cerrados para que cada empleado pueda festejar el Día de su empleado con las organizaciones que haga el sindicato. ¿Y el día del 24 de septiembre qué va a suceder? No, hoy la reunión solamente fue el único efecto del Día del Empleado de Comercio. Que quede establecido eso, ya tengo entendido que el otro día ha hablado ya el sindicato con la Federación Económica, pero nosotros acá hablamos únicamente del día lunes 26. Y es importante que la gente sepa a través de ustedes que el día lunes 26 todos los supermercados de la provincia, los shopping y demás van a estar cerrados al público. ¿Y el 24 va a abrir? El día 24 ya, en acuerdo, sí, se van a abrir todas las actividades. Es como todos los días. ¿Horarios normales? Horarios normales y demás, pero acá en la reunión de hoy fue simplemente el día lunes 26, que es el Día del Empleado de Comercio. Queremos también agradecer en este caso a los representantes de los super y de todo lo que es las multinacionales que están trabajando acá en nuestra provincia. Tuvieron la voluntad, como todos los años que estamos haciendo este trabajo, de cerrar sus puertas y que el Empleado de Comercio festeje su día como corresponde ese día 26 de septiembre. En cuanto al 24 de septiembre, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, recién adelantaban que van a abrir normal. ¿Le explico? Sí, le explico algo. Los supermercados tienen, es diferenciado con lo que es microcentro, y eso ustedes lo saben porque ya hace mucho tiempo que venimos diciendo lo mismo. Ellos tienen un convenio totalmente diferenciado con lo que es los supermercados con nosotros. El microcentro abrirá su puerta mediodía el día 24. No así por la tarde, como se había anunciado en un principio, creo que alguno de los directivos. Esto lo sentamos con la Secretaría de Estado de Trabajo, lo dejamos igual que esta reunión que acabamos de tener, y se llegó con la Federación Económica a que ellos iban a repetir el día sábado hasta las 13 horas. Bueno, a los empleados que trabajan ese día, ¿les corresponde el pago del feriado doble? Exactamente, es el feriado doble y por supuesto lo que les corresponde su franco compensatorio. Continuamos con más información, cambiamos de tema. 30 defensores del pueblo se van a reunir este jueves y viernes en Tucumán, donde van a tratar el aumento de las tarifas. Nosotros conversamos con el defensor del pueblo de Tucumán, Fernando Juridebo. Nos vamos a reunir jueves y viernes en un plenario. Ya hay garantizada la presencia de 30 defensores del pueblo, desde el país. Muchos son municipales, muchos son defensores de ciudades, pero la total van a ser hasta acá, encriptos 30, hasta el día de la fecha, que pueden ser más. Y vamos a dialogar sobre varios temas. El primero que va a empezar el día de mañana, miércoles 21 a las 16 horas, va a ser en el Teatro Mundo, que es de la Universidad Nacional de Tucumán, en la calle San Martín al 1200. Y vamos a hablar sobre un tema que nos duele a mucho, que es el embarazo de niñas y adolescentes. Es un tema grave, cada vez son menores las criaturas, que son producto de atropello, de cuestiones reñidas con la ley, y que llegan, y nos enteramos cuando alguna fallece o algo, otras no terminamos de entender por qué. Entonces, firmamos un convenio con UNICEF, van a dar una charla en el MUN, mañana a 16 horas, en el marco de este encuentro de los defensores del pueblo, e impulsando un tema que queremos que se haga conocido, que vea el Estado cómo va a prevenir, cómo va a garantizar que esto no ocurra. Por eso creo que es muy importante. Y el día jueves, 11 de la mañana, ya arranca el plenario en sí, tratando aproximadamente 12 temas. Entre eso, el tema preponderante, el tema de la nueva audiencia. Ya pasó una audiencia del GAL 16 y estuvimos presentes. Ahora en octubre va a haber dos audiencias, una del gas y otra de la luz, para fijar el cuadro tarifario del año que viene. Por lo que debemos participar, debemos luchar para que la tarifa sean, yo no digo que no sean actualizadas, pero que sean coherentes, que sean algo que se pueda pagar, que sea algo racional. Racional en el sentido de que si a mí me aumentan mi sueldo en un 37% o mi jubilación en un 30%, no me pueden incrementar el 1000% en algunas tarifas, o el 500 o el 300, como pretenden. Está próximo a finalizar los trabajos en el nuevo acceso del Parque 9 de Julio. Nuestra obra justamente consiste en darle la posibilidad a todo el sector este del Parque 9 de Julio, o todo ese barrio grande que hay hacia ese costado, que tenga una accesibilidad directa al Parque 9 de Julio. Es quizás una de las conexiones que nos estaba faltando. Y obviamente que vamos a celebrar el centenario, dándole más posibilidades a los tucumanos de poder transitar por el parque. Creo que es fundamental que en esta gestión se trabaje tanto sobre lo que es la accesibilidad de cada uno de los habitantes a los espacios verdes y a las plazas que tiene la ciudad. No es que sea una deuda, pero me parece que era algo que estaba faltando justamente. Entonces el Intendente Alfaro, con la sensibilidad que lo caracteriza, da también posibilidades para que el parque sea usado de una manera integral. Obviamente hemos cumplido con todos los pasos previos. El Parque 9 de Julio es un lugar histórico nacional. Hemos presentado el proyecto en la Comisión Nacional de Patrimonio, que ha sido evaluado y obviamente nos han dado el ok, porque era una de las obras que estaba faltando, para que se lo viva de una manera íntegra a todo este espacio. Estábamos ya dando los últimos detalles. Estábamos viendo la instalación de la luminaria. En el nuevo acceso del Parque 9 de Julio, que es por la zona de la avenida Coronel Suárez. Yo creo que el día 28-29 ya estaremos inaugurando. Muy bien, información que tiene que ver con el fútbol. Esta tarde jugó San Martín en Misiones frente al Crucero del Norte y el colectivo lo atropelló. Se lo llevó puesto. Ganó Crucero 3-0. Había comenzado bien San Martín, por lo menos en el primer tiempo. Y la apertura del marcador para el equipo de Crucero del Norte, Rodrigo Lerchner. La apertura para el equipo amarillo. Ay, San Martín, que no encuentra todavía la victoria en este torneo de la B Nacional. Va a jugar el próximo domingo frente a Estudiantes de San Luis. El 1-0 para el colectivero. El festejo de los jugadores de Crucero. Con una gramilla traída especialmente desde Brasil. Muy buen estado del campo de juego del equipo local. San Martín iba a sufrir la expulsión del jugador Deep. Se va a quedar con 10 jugadores el santo. Y eso profundizó aún más la supremacía del equipo local. El segundo, Méndez. Enganchando. Y abriendo el pie para pegarla y colocarla ahí adentro. El segundo para Crucero del Norte. Que no se iba a quedar con este marcador. Pues sobre el final. Va a estirar la diferencia. Probó variantes. Caña para el partido de hoy. No le dan resultados. El plantel. No está afrontando de buena manera el comienzo de este torneo. Va a salir desde el fondo el local. San Martín buscando el descuento. Y va a llegar Pablo Ostrovsky. El uve al arquero. Y Ostrovsky que define con el arco a su disposición. Fue 3 a 0 entonces. Para Crucero el próximo domingo. San Martín recibe la visita de estudiante de San Luis. Ivana Crucero no le había ganado a nadie. En el comienzo de este torneo nacional. B. San Martín y como Jesucristo. Resucita a los muertos. La definición. Partido que siguió en todo el país a través de internet. Y el 3 a 0 fue triunfo. De Crucero del Norte frente a San Martín por 3 a 0. Una noticia tiene que ver con Atlético Tucumán. Lamentablemente en la madrugada de hoy falleció el papá del jugador sirigliano. Que había llegado hace poquito, hace dos semanas acá a Tucumán para incorporarse a Atlético Tucumán. Tenía una dolencia desde hace un tiempo ya. Fue internado anoche. Y en la madrugada de hoy el papá del jugador sirigliano lamentablemente falleció. Las condolencias para él y para toda la gente de Atlético Tucumán en este difícil trance. Muy bien Daniel. Completamos esta caractérida. Completamos. Nos vamos Ivana. Mira a las 9 ya. Muy bien, como siempre, puntuales. Toda la moda para la mujer tucumana está en Smile. Gracias a las chicas por los diferentes looks que eligen para mí durante toda la semana. Gracias a Rosy Leguina Peluquería también. Y gracias a las chicas de CEMS, especialmente a Agustina Lobo Herrera. Muy bien, hasta acá llegamos en Hasta Mañana a las 20 por el 5 de Super Canal por Cadena 3 Teleflash en el único noticiero verdaderamente tucumano. Buenas noches, que descansen. Chao. En Primavera, Canal 5, Canal 5, Canal 5, Canal 5, Nuestra Televisión, Nuestra Televisión.